Ese rombo en el centro puede ser un poquito lo que marque la diferencia con respecto a otros rivales y por qué marca tanto la diferencia, porque va a intentar generar Imanol superioridad numérica lo que ocurre es que tiene una serie de futbolistas diferenciales, sobre todo Silva un jugador que ha tenido ciertos altibajos, sobre todo por las lesiones desde que llegó a la Real Imanol lo ha reforzado públicamente, por eso tiene esa oportunidad de nuevo de pilotar un poquito el fútbol ofensivo de la Real, ¿qué va a intentar Imanol? Ganar superioridad por dentro tener dos futbolistas rapidísimos al espacio, rapidísimos, por eso tanto Valtra como Pesela deben estar súper atentos y además Bravo, otro ex de la Real, debe jugar muy cerquita del límite del área porque al espacio seguramente nos intenten buscar y los laterales de larguísimo recorrido insisto en la conexión a la espalda de Gorosabel, el futbolista que hoy entra en el once titular por la baja de Zaldúa, la incorporación de los envíos en largo de Bravo a Juanmi eso es fundamental, porque por ahí seguramente con Alex Moreno intentemos ganar la espalda del lateral carrilero de la Real Sociedad para cuando vengan a presionarnos arriba que nadie piense que es un partido fácil, será súper complicado porque nos van a intentar quitar el balón, pero este Betis no solo vive de la posesión también de la transición y con Bravo, esos envíos en largo estoy seguro Isidro que alguna vez lo vamos a ver, ojalá nos den suerte un recurso que debemos explotar en esta jornada, ahí tenemos la imagen en directo nuestro equipo calentando, son muchos los béticos que van a estar en el informe Botello